...años murió y otro resultó herido en medio de una persecución policial. Una joven también resultó herida. Según la Policía Nacional, se registró un cruce de bala con delincuentes. Indignados, los moradores no permitían que la policía tome procedimiento. En la cooperativa Zabucarán en Pascuales. Y es que durante una persecución que se dio tras un asalto a un camión repartidor de productos de consumo masivo, se dio un cruce de balas entre policías y delincuentes. Tres personas fueron alcanzadas por los disparos y un menor de 17 años murió. Fue por repeler un asalto que el personal policial fue agredido con armas de fuego y tuvieron que repeler este ataque del personal policial. La joven que terminó con una rozadura de bala en el hombro izquierdo, contó que salía con dos menores a comprar a una panadería cuando escucharon los disparos. Nosotros veníamos así en media calle, pero como los ladrones vienen corriendo, vienen con armas así en la mano, nosotros nos cruzamos acá a la vereda. Y los policías comienzan a disparar, es como que usted venga conmigo, usted se va a cubrir, ¿no es cierto? Y nos comenzaron a disparar como locos al cuerpo, así, yo me agacho y me rosa a mí, le cogí al otro chico, le cayó aquí y al menor le hace tropieza. Ahí le pegan el tiro aquí en la espalda y le salió aquí en el corazón, de hecho lo mató al chico. Se equivocaron, hirieron al uno, mataron a otro y casi matan a mi hija, y mi hija no es delincuente, no es nada, ahí está un roce. Mataron a un menor de edad, yo he de 17 años y han matado a mi hermano, fuera que lo hayan matado en cosas malas, mi hermano no. Un grupo de moradores rompió los vidrios del vehículo policial y ya habían recogido ciertos indicios balísticos. Mi hermano no era ladrón, un menor de edad es lo que pido justicia por mi hermano, justicia. Las unidades especializadas están haciendo levantamiento de indicios para determinar qué proyectil o de dónde provendría el impacto que haya ocasionado el fallecimiento de esta menor de edad. Después de esto se produce la aprehensión de una de estas personas, la cual tiene un impacto de bala y está siendo llevada hasta una casa de salud. Informó Rosalena Vascones.